En este vídeo vamos a hablar de la emotiva despedida de Leo Messi en redes sociales. Veremos cómo Laporta se ha referido al crack de Rosario y veremos por otro lado la última hora de Kylian Mbappé y de Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la emotiva despedida de Messi a Kun Agüero en redes sociales. Dijo lo siguiente el Kun Agüero, esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no ha habido muchas. Con estas palabras Sergio Kun Agüero anunció públicamente su decisión de abandonar la práctica profesional de este deporte producto del problema cardíaco que sufrió durante un duelo contra el árabes. El mundo del fútbol no tardó en brindarle su apoyo. Uno de los primeros mensajes fue el de su amigo y ex compañero en la selección argentina, Lionel Messi. Prácticamente toda una carrera juntos Kun. Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto. Todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos y los vamos a seguir viviendo juntos. Fuera de la cancha. Así comenzó diciendo Messi que agregó lo siguiente con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito con todos los logros que conseguiste en Inglaterra y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque eres una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metes a todo. Así lo expresó el 10. Ambos se conocieron en los juveniles del albiceleste y desde ese entonces formaron un dúo inseparable. Para cerrar afirmó Messi lo siguiente todo lo mejor. En esta nueva etapa te quiero mucho amigo. Voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la selección. Otro de sus más fieles laderos en la albiceleste fue Ángel Di María. El hombre del Paris Saint Germain escribió un sentido posteo. Fue un orgullo, un privilegio y un honor haber podido jugar a tu lado amigo. Sos un ejemplo para cualquier chico. Hiciste una carrera extraordinaria. Te felicito por todo lo que lograste. Lo mejor en todo lo que venga a partir de ahora Kun. Juntos ganaron recordemos el Mundial Sub-20 de Canadá, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y la Copa América de Brasil 2021. Nicolás Tagliafico dijo lo siguiente Gracias Kun por todo lo que le diste al fútbol y a la selección. Te extrañamos en las canchas pero seguro que se vienen grandes cosas en tu nueva etapa. Y es que aquí podéis ver el mensaje que ha dejado Leo Messi en redes sociales con esta emotiva despedida al Kun Agüero junto con esta imagen abrazado a su amigo. Vamos a hablar ahora del mensaje que ha dejado Laporta precisamente sobre Leo Messi. John Laporta concedió una entrevista a Tutosport en la que explicó los motivos para la contratación de Xavi Hernández y su capacidad para trabajar con los canteranos que son presente y futuro del club y dijo no podemos olvidar que es el año cero después de Messi el mejor jugador del mundo y no es nada fácil. Por este motivo hemos apostado por Xavi. Conoce el ambiente y el estilo del club. Así lo aseguró Laporta al medio de comunicación italiano que premió a la azulgrana Pedri con el Golden Boy al mejor joven así como a Lieke Martens como Golden Player Woman. Pedri ya ha sido justamente reconocido a nivel internacional y otros jóvenes están en el camino. El trabajo con la cantera es fundamental para garantizar el crecimiento técnico y la sostenibilidad financiera. Es algo que siempre digo así lo enfatizó Laporta que por tanto tiene muy presente que la situación actual del Barcelona viene ineludiblemente por la ausencia de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que hay un ambiente muy tenso alrededor de su futuro. El futuro de Mbappé está en los ojos de todo el mundo. El francés acaba contrato en 2022 y por tanto puede negociar con cualquier equipo a partir del 1 de enero. El Real Madrid es el mejor colocado para hacerse con el francés. Son muchos años los que lleva al delantero vinculado a falta de contrato a conjunto blanco lo que le puede hacer perder la perspectiva. Así al menos lo piensa Jérôme Roten. El ex futbolista del Paris Saint-Germain le dio un consejo al todavía futbolista del conjunto galo. Lo dijo así. Kylian necesitas aclarar tu situación porque arruinará tu vida. Lo dijo en el podcast que tiene en RMC Sport el ex futbolista del equipo francés. Y es que son muchas voces las que han hablado sobre el futuro de Kylian Mbappé. Lo único cierto de momento es que el 30 de junio acaba contrato con el Paris Saint-Germain. Y vamos a hablar ahora de las palabras de Keylor Navas sobre su compañero Sergio Ramos. El camero se marchó a costecer al PSG recordemos el pasado verano. Por el momento solo ha jugado un partido porque las lesiones que trajo consigo del Real Madrid le están lastrando. Pese a todo Keylor Navas considera que fue una gran incorporación. Se reencontraron en París tras compartir grandes años en el Real Madrid. Para mí es un verdadero placer estar aquí con él. Es una persona con mucha clase y un jugador excepcional. Aseguró el guardameta Tico entrevistado por el propio PSG. También es un gran líder y es una suerte para todos tenerlo aquí. Con él el equipo crecerá. Su juego y su presencia nos llevarán a lo más alto. Así lo añadió al respecto de la presencia de Sergio Ramos. Habló también de sí mismo y dijo lo siguiente. Me siento realmente genial. Gracias a Dios estoy bien de salud. Físicamente me siento muy bien y cuando llegan los partidos tengo confianza. Tengo experiencia. Logro mantener la calma y solo tengo una idea en mente. Ayudar al equipo. Siempre quiero progresar, trabajar. Estoy convencido de que siempre se puede mejorar. Insistir en detalles que me harán mejor portero. Capaz de ayudar al equipo. Así insistió Keylor. Restó importancia a su edad y dijo siempre trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Con los años hay cosas en las que he mejorado mucho. Otras menos. Pero lo más importante al final es dar siempre el 100% y vivir cada temporada. Como si fuera la más importante de todas. Esto es lo que intenta hacer. Estoy feliz. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!